Buenas noches, estimado auditorio. Los saluda Eduardo Palacios Cabrera desde Tuxalgo, Tierra, Chiapas, miembro del grupo de estudios sobre Eurasia y especialista en estudios sobre Rusia. En este corto video quiero platicarles acerca de los cambios que están ocurriendo en la política rusa, pero que con este inicio de año tan ajetreado en medio de la crisis de Estados Unidos e Irán, la crisis sanitaria producida por el nuevo coronavirus en China, etc., pues han pasado desapercibidos para el grueso de la comunidad internacional y el público en general. Estoy hablando de la renuncia de Dmitry Medvedev como primer ministro de Rusia, el hombre quien fuera reconocido mundialmente como el brazo derecho de Vladimir Putin en el aparato político ruso. Esto sucedió justamente después de que el presidente Putin se dirigiera al legislativo ruso en su discurso anual, que viene siendo su informe de labores o su informe de gobierno. En este discurso Putin propone reformas constitucionales que afectarían de manera importante el balance de poderes en Rusia. Y ante estas reformas, Dmitry Medvedev optó por renunciar junto con todo su gabinete en sus palabras para dejar el camino libre para que Putin pueda realizar estos cambios. Así que vamos a hablar brevemente de tres cosas. Las propuestas de Vladimir Putin en la salida de Medvedev del poder y la llegada de Mikhail Mishustin a ocupar su lugar como primer ministro de Rusia. Son varias propuestas las que lanza Vladimir Putin, pero principalmente hay algunas que yo divido en dos grupos. El primero son aquellas propuestas que debilitan la figura presidencial y ceden potestades que antes correspondían solamente al presidente al parlamento. Entre ellas, la de dar la capacidad al parlamento de aprobar al primer ministro y a todo su equipo propuestos por el presidente. No solo de manera formal, como se hacía siempre, sino que ahora va a tener la capacidad el parlamento de rechazar al equipo propuesto por el presidente, si así lo considera. Y, por otro lado, las propuestas que yo creo que Putin está lanzando para blindar el sistema político ruso, para blindar su transición una vez que él deje el poder. Entre ellas está que los candidatos a la presidencia y a otros cargos críticos en el gobierno ruso tengan la nacionalidad rusa sin dobles nacionalidades y sin permisos de residencia en otros países. Así como que hayan residido permanentemente en Rusia por lo menos los últimos 25 años antes de lanzarse como candidatos a la presidencia. Considero que con esto Putin está blindando el sistema político ruso y evitando lo que ha sucedido en muchos otros países de la otra Unión Soviética. Las famosas revoluciones de colores en las que llegan políticos, grupos de poder opuestos a los establecidos, buscando hacer un cambio de gobierno que instaure administraciones pro-occidentales favorables a los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea y contrarias a la influencia política de Rusia. Entonces yo creo que con estas medidas Putin está tratando de blindar el sistema político ruso y por otro lado en caso de que llegara un gobierno opositor a la presidencia reducir los poderes del futuro presidente de Rusia. El segundo punto, Medvedev dice que deja el poder para darle paso a Putin para realizar estas reformas. No obstante algunas fuentes mencionan que hay ciertos roces que Putin no está muy satisfecho con el trabajo de Medvedev y aún así pues va a continuar como vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Presidencia que también ostenta Putin por ser presidente del país, que es un órgano de gobierno muy importante en este país. Finalmente, Mikhail Mishustin, quien fuese desde 2010 el secretario del Servicio Tributario de Rusia, es decir, del SAT ruso, es quien llega a ocupar su puesto como primer ministro. Es un tecnócrata, es un hombre que inclusive ha sido reconocido por sus opositores como un tecnócrata eficiente que ha logrado mejorar y transformar el servicio de recaudación tributaria. Y quien busca pues precisamente innovar en el gobierno ruso con su llegada como primer ministro. Debemos estar al tanto, vamos a estar al pendiente de que otros cambios se suceden, pero por lo pronto el tándem Putin-Medvedev se ha roto al parecer. Y pues los cambios todavía vienen porque estas propuestas no han pasado. Putin propuso una consulta popular para que estas propuestas sean llevadas al poder legislativo. Entonces, de mientras seguimos pendientes a estos cambios. Gracias por su atención, auditorio. Un saludo del Grupo de Estudios sobre Horacia, GESE. Nos vemos la próxima. Buenas noches.